bueno también te hablo aquí labor y con salud esperamos que se encuentren bien que estén pasando un excelente día para acá para acá hay como una tormenta de lluvia y de y de viento bien malo está la cosa un poquito media malita y está empezando a ponerse frío de momento bueno vamos a lo que vamos esto es de la tienda aquí de cbs y esto aquí es una pequeña compra de la tienda family dólar ok en cbs entre con 8 dólares en icb 6 dólares en icb cupones de la máquina roja y cupones manufacturado y será posible que compras 20 te vuelven 5 dólares en icb lo hice en los shampoos pantene porque estos champú a 12 en 1 yo no uso tu champú pero los voy a llevar para la casa de donde está mi nena para las nenas porque ellas son las que usan estos champú y se le hace más conveniente a ella 2 en 1 socogí 6 que están a 3 x 12 12 y 12 son 24 dólares le digo dos cupones con la compra de 35 dólares antes el pg de este mes le di un cupón que me dio la máquina roja con la compra de 23 dólares of en champú en acondicionador luego de buscarles colgantes estas semanas están a 3.99 con la compra de 1 te devuelven 2 le di un cupón manufacturado que llegó en este domingo pasado de un dólar de cada uno más de un cupón de la máquina roja con la compra de 6 dólares son más dos dólares of más de 18 y civil más los 6 dólares y civil no compré más nada no me interesaba encima nada vamos para que vean el recibo uno de los cupones ya lo bajó yo no sé porque como me fui casi de 0 0 2 con pero con esto me bajó a 1 4 ahí estamos 1 1 5 y 5 3 2 6 y 8 ok ahora no lo bajó nada porque me había bajado un cupón ok ah fueron 91 centavos con el tan me subió a un dólar con 4 un dólar con 4 y me lo vieron 4 dólares 2 y 2 de los engajadores bucales limita dos veces 5 dólares de los pantenes ok más me desolveron estos cupones tengo que mirar que lo que hay aquí para la semana que viene pero que expiran el 18 ya el 18 no vean mucho yo no sé si en mi tienda aquí si bien donde yo voy que está cerca de mi casa la van a cerrar o algo porque no hay mucha mercancía y ellas están teniendo problemas para recibir delivery solamente le hacen delivery simplemente una vez a la semana supuestamente lo que me dijo una de mis cajeras ahí está ok eso fue lo único que me dieron en cbs ok y entonces en familia y dólares yo fui porque yo les había dicho que esto a mí me encanta gente esto para un pequeño baño o un closet hasta en el mismo carro esto huele estupendo esto está a 3 dólares y el pg de este mes vino un cupón de 2 dólares ok el cupón espira mera mera la vuelta de la esquina tienen que ir y buscarlo y va a coger 10 pero cupón dice límite dos veces y como está bien mal y tenía que estar en la casa donde le viene la escuela dije yo me llevo 2 mañana vuelvo y busco 2 más y así sucesivamente creo que el cupón espira si no me equivoco me pueden corregir creo que es el 13 si no me equivoco ok de 2 dólares que llegó en el pg ok a mí no me llegaron a mí me envió a rosita fresita cuando me envió los insert gracias que ella siempre es muy querida conmigo compré 2 ok me salieron 1 dólar cada uno los está y esta semana están a 4 dólares con 95 centavos le di el cupón de 2 dólares del pg que también rosita fresita me lo envió porque a mí ya no me llega el cupón de él está y se acuerda que me llegaban antes y todo el mundo me da la queja pues ahora a mí no me llega y le llegan a las demás que no no me ha llegado ahí están me ha tenido mi cajerita dominicana lo más buena gente conmigo 7.90 con el tap 8.39 ok y más nada esto fue lo único que hice esta semana para cbs y para la familia y dólar iba a ir al dólar 3 pero vuelvo les repito para acá está el clima bien malo un fuerte frío creo que hay tormenta por el viento y de lluvia y casi no se pueden ni salir bueno tengo el pelo como king con de todas las monjas que me ha dado bueno esto es todo y cortesidad aburico que va a ser lindo día una excelente semana no es posteado nada tengo que ver qué es lo que hay me siento yo ahorita posteo todos los flyers en la página de facebook tengo el flyer de cbs aquí está me lo acabaron de dar lo voy a tirar en el youtube para que lo vean pero también lo voy a postear en la página de facebook a todas las personas que sean nuevas y vuelven muy rápido den pausa el vídeo me pueden seguir allá en instagram en facebook en twitter en snapchat y en google plus ok posteo toda la mayoría en mi página de facebook el vivo web de esta semana es de un costum dejado win muchas no han posteado nada y va a regalar 15 pero ninguno ha posteo nada eso voy a hacer otra vez otro equipo web para la semana que viene sabremos a ver qué ideas me pueden dar las que están en mi página de facebook de hacer giveaway de que les voy a hacer los contes o los giveaways de de regalar esta retita de gif card en la página de facebook ok bueno esto es todo y cortesidad aburico que va a ser lindo día y una excelente semana este fin de semana es largo vamos a ver que dios nos trae a pesar de el clima que tengamos una buena semana para cada uno de ustedes y su familia se les quiere como siempre de gratis lindo y un excelente buen fin de semana no se olvide que esto expira mañana las ofertas de esta semana es hasta mañana ya están cambiando los tags en la cbs también vayan a hacer una vueltecita por la tienda de wolken que vi muchos clientes también vi muchos clientes en la tienda de la walmart ok gracias a todos por su sintonía vídeo otras vídeos como siempre se les quiere de gratis un besito